Momentos de angustia pasó esta joven luego de que se rompiera el seguro de la silla de la rueda de la fortuna en la que se encontraba. La adolescente de 11 años resultó herida por dicho accidente que ocurrió en el municipio de Río Preto, Daeva, en Amazonas, el pasado martes 31 de octubre por la noche. Según testigos, la joven iba de paseo acompañada de otra adolescente de 13 años, cuando se rompió el seguro de la silla y se abrió. La joven de 13 años cayó mientras que la que aparece en el video quedó colgada intentando aguantar mientras bajaba más. Por la caída, ambas mujeres resultaron heridas. La mayor que cayó al abrirse la silla se lastimó la zona de la cadera. Fue trasladada al hospital Joaozinho, en Manaus, donde recibió atención médica. Esta no es la primera ocasión que personas salen heridas debido a fallas que han tenido los aparatos. Por ejemplo, en Tabasco, un juego de nombre Sky Flyers se enredó, y por este hecho, por lo menos una persona resultó herida. Mientras que en Wisconsin, Estados Unidos, hace casi un mes, en un parque de diversiones, los carros de la rueda de la montaña rusa fallaron, dejando por algunas horas a usuarios de cabeza literalmente.